Gracias, señora presidenta. Voy a procurar ser breve por el retraso que llevamos, aunque bien sabe la presidenta que casi nunca lo consigo. Agradecerle, señor Cholid, su presentación y los datos que yo creo que tienen rigor y que, como bien ha mencionado usted, están basados en criterios científicos y de evaluación que permiten hacernos una idea de la situación de la que partimos, aunque usted mismo lo reconoce que quizá es tiempo de hacer estudios más generales de la población y más representativos, sin duda el aumento por encima del 40% de nuestros jóvenes jugando online es un susto grande del que deberíamos hacernos caso. Desde Unidos Podemos compartimos su visión de que eso es un problema de salud, en tanto en cuanto a la adición al juego. Es una adición reconocida como adición sin sustancia por los criterios médicos y, por tanto, tratada en iguales términos que otras adiciones. Y, por tanto, querría hacerle la primera pregunta si, en su opinión, la gestión y la regulación de las casas de apuestas o al menos de lo que tiene que ver con la relación con los ciudadanos de las casas de apuestas y demás acciones de juego no deberían salir del Ministerio de Hacienda y recaer en el Ministerio de Salud y sumarse a ese plan nacional contra las drogas que deberíamos empezar a trasladarlo como un plan nacional contra las adiciones al que sumar toda una serie de cuestiones. Entonces, es verdad que en el último lo reconocen, pero es verdad que las competencias son extrañas. Igual que estamos en esta comisión discutiendo de esto, cuando lo regula la Comisión de Hacienda, quizá ha llegado el tiempo de organizar un poco mejor. La segunda pregunta que le quiero hacer con respecto a la parte del Ministerio y del Consejo Asesor. Ayer estuve buscando en la página sus informes. Es verdad que los informes del juego online son interesantes. También es verdad que el último acta publicado del Consejo Asesor corresponde a julio del 2017. No sé si es que el Consejo ha decidido no reunirse nunca más o que se les ha olvidado subir las actas. Diría yo que algo no funciona bien. Entonces, querría saber qué es exactamente, en su opinión, lo que no está funcionando. Como ha comentado mi compañera de Ciudadanos, que ha hecho algunas preguntas que tenía previstas y, por tanto, no repetiré, esta comisión ha tenido el último tiempo su mayor dedicación a la ponencia sobre menores y alcohol. Y no hay muchas cosas que creo que tenemos demasiado reciente, algunos estudios y algunas informaciones, que nos sirven también para este momento. La primera y fundamental es haber coincidido todos los expertos médicos y psiquiátricos y de cualquier especialidad vinculada con el desarrollo cognitivo de nuestros jóvenes, que hasta los 21 años de edad el cerebro del ser humano sigue desarrollándose y, por tanto, no tiene todas las condiciones ni fisiológicas ni de desarrollo perfectamente configuradas y, por tanto, son más sensibles a cualquier tiempo de evento. ¿Le parece que este hecho, que es puramente fisiológico, tiene una relación directa con que se haya producido este brutal aumento de los menores? Es decir, en la medida en que el juego online y los nuevos formatos de juegos en las casas de apuesta, que proliferan por todos nuestros barrios de una manera casi un poco insultante, se dirigen especialmente a este tipo de público, hacen un marketing muy agresivo, permiten, bueno, pues dejamos de considerar el juego como algo de perdedores en las tragaperras de los bares de los años 70 y parece que otra vez el juego mola, es dinero rápido, es fácil. ¿Le parece que claramente hay una relación entre el aumento de los menores y las estrategias de marketing? Porque si es así, nuestra opinión, igual que pasaba con el consumo del alcohol en menores, hay que erradicar, y es nuestra responsabilidad como legisladores, la de todos nosotros y nosotras, hay que erradicar la concepción del juego responsable y asumir una concepción de que la patología es un problema de salud de primer orden y que la salud de nuestros ciudadanos no puede estar en ningún caso por detrás de los intereses económicos de ninguna empresa privada, ni siquiera del Estado y de su recaudación económica con respecto a estos juegos. Querría también preguntarle por su modelo Ludens. ¿Considera que sería positivo que se incorporaran este tipo de estudios en menores del mismo forma que se hacen, no sé si lo conoce el estudio, Estudes? ¿Le parecería que ha llegado el tiempo por el problema que tenemos de que se incorporasen este tipo de intervenciones? Y preguntas ya cortitas y cortos, señora Presidenta, que sé que vamos muy mal. En la era de la tecnología y de la nueva información, donde yo puedo hacer mi declaración de la renta introduciendo un dato que permite que se me identifique de manera absoluta, directa y permanente, le parece que es muy loco que se obligue para jugar la presentación del DNI electrónico, que es una inversión muy dura de la libertad individual o de algo parecido a eso. ¿Le parece que es muy exagerado con el problema que usted viene a identificarnos y que es creciente y exponencialmente creciente de una manera muy acelerada decir que hay que prohibir la publicidad, no solo en determinadas franjas horarias, sino que hay que prohibirla en determinados formatos, con determinados referentes famosos que son héroes para nuestros jóvenes, como esta misma comisión ha propuesto con el tema del alcohol? ¿Le parece que es absolutamente enloquecido prohibir que se regalen bonos? ¿Es absolutamente enloquecido incorporar a los casinos online los registros voluntarios de ludópatas para que se les prohíba jugar? ¿Es loco pedir autorización a los adultos responsables de menores para que no puedan jugar? En definitiva, ¿le parece que perderíamos muchísimo recursos económicos del Estado, de las empresas privadas o del PIB si nos preocupáramos por la salud de nuestros jóvenes en esta materia? Gracias.